Cada vez que los reclusos trabajaban, él dañaba deliberadamente la nueva placa y luego informaba inocentemente a los guardias de la cárcel de que otra había parecido defectuosa. Después, cuando los guardias no estaban mirando, ocultaba la matrícula en una caja de madera donde ya había muchas, mientras los demás dormían, el individuo colocaba las manos en el asidero de la cama, entrenando la fuerza en sus brazos, contando sin descanso y anotando el tiempo de su ejercicio. Así mantuvo esta acción durante tres años y ocho meses, al ver que había llegado el momento, comenzó su plan de escape, se disfrazó y sacó la basura, llegando en silencio al vehículo de escolta, y luego se dirigió con cuidado a la parte trasera del coche, se escondió debajo del vehículo con matrículas mixtas, pero si nada lo impide, un accidente está a punto de ocurrir, los guardias detuvieron el camión y empezaron a examinarlo de inmediato, la policía no encuentra anomalías y el auto sale de manera segura de la prisión.